Para todos lados, dice el presidente. En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor, sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que debe dinero la EPS y representantes de los pacientes. Al paciente debe restablecerse su derecho a elegir su médico como opción preferencial y libre y complementariamente lo hará la EPS de recepción. Se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el Ministerio de Salud. Ninguna EPS pública o privada acreditada debe ser excluida. ADRES construirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. Se invita a las EPS que cumplan requisitos de ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad. Las EPS tendrán un sistema de anticipos, un sistema de anticipos, espérenme que se me corrió aquí el libreto, gracias a los oyentes que nos están escribiendo, pero es que nos mueven aquí lo que estamos leyendo y quedamos aquí en la mitad del viaje. Un sistema de anticipo de pagos de acuerdo al grado de estabilidad laboral de sus trabajadores, Ricardo. Ahí está, gracias. Sí, señor. No habrá despidos masivos de trabajadores, sí, señor. Así es, no habrá despidos masivos de trabajadores de las EPS intervenidas. Todos los pacientes continúan con sus tratamientos y la atención continúa sin problemas. El presidente se comió ahí una tilde. Sí. Todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradoras continuarán como hasta el día de hoy. Eso es clave. El gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud, evitamos así lo que leyó Juan Camilo, y concluye diciendo lo siguiente, que es importantísimo, porque es la platica. Los giros se realizarán de acuerdo a la ley del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 150, tal como lo ordena la ley estatutaria de salud, y la constitución habrá un sistema de salud preventiva, como se construyó durante años en la Bogotá Humana, con total éxito. Al final, lo que termina admitiendo el presidente es que no necesitaba ninguna ley, sino que a través de la ley estatutaria de la salud, y con la intervención de dos EPS, él puede hacer las reformas que quería del sistema. Pues es que es lo que está diciendo, no sé cómo se interprete Felipe Zuleta, pero es como pasarse por la faja del Congreso, discúlpeme si es así, porque en este resumen es como el proyecto. No le quepa la menor duda. Empezó a gobernar por decreto y por resoluciones. Ahora, estos todos tienen control de constitucionalidad, ¿no?, ante el Consejo de Estado, porque son actos administrativos. Ah, tienen control, claro. Claro, y allá seguramente se los van a tumbar estas resoluciones, y fíjese que ya hoy, por ejemplo, Sanitas pidió acompañamiento de la Procuraduría y pidió investigar al superintendente de Salud. O sea, los otros no se van a quedar de brazos cruzados, dijo el refredo, y los pacientes tampoco se van a quedar de brazos cruzados. Pero me llamó mucho la atención un trino de nuestro compañero Álvaro Forero en las horas de la tarde, en el que, pues, expuso en ese trino la tesis que le hemos escuchado aquí ya en varias oportunidades. Pero al final, Álvaro dice, si el Congreso no le pasan las leyes, el presidente decreta. Y el presidente le contesta, Álvaro, no lo leo mucho, no es muy cercano a mí, pero así va a ser, palabras más, palabras menos, vamos a decretar. Dijo Álvaro Forero, que está aquí en la mesa con nosotros, sería bueno que Álvaro nos contara qué dijo y qué le contestó. Lo que dice Álvaro Forero lo leo textualmente, don Álvaro. Solo una oposición ciega prefiere renunciar a incidir en solucionar la grave crisis del sistema de salud que negociar unas nuevas reglas. Deja la salud solo en manos del gobierno, teniendo mayores en el Senado para cambiar reforma. Y le contesta el presidente Petro. En realidad... Pero ese trino de Álvaro acaba de siendo el presidente de Creta. De Creta. Dice, al final dice, el Congreso también hundió reforma a Santos y Duque. Pero no... Ah, es que Álvaro tiene dos trinos. Es otro. Este primero se lo... Si este primero estoy leyendo el primero, ya veremos el segundo. Entonces el primero dice, en realidad el para nada cercano a Álvaro Forero. En realidad el para nada cercano a Álvaro Forero, dice el presidente Petro. El para nada cercano. Aunque en Twitter algunos decían que Ospina decía lo contrario ayer. Eso pasa con las irresponsabilidades que se dicen. Ricardo Ospina. Que usted las... No, que usted no era cercano. Que usted defendía al presidente Petro. Que no es cierto que yo sí soy cercano. Es que a don Álvaro le dicen... Porque ayer Ospina se puso a decir que... Pero es que Ricardo Ospina... Póngame a Ricardo en la línea, por favor. Ricardo dijo que usted estaba defendiendo al presidente Petro. Nunca dijo que era cercano al presidente Petro. No, primero, yo no entro a decir si él hace las cosas por uribista o por tal. Y segundo, es a tratar de descalificar las opiniones de uno, atribuyéndole querer ayudar a un gobierno o no. No está bien. Entonces, hasta Petro lo dice. Pero un tuitero decía... No debe ser cierto porque ayer Ospina decía lo contrario. Y aquí dice... Le revuelvo y le reitero, Álvaro. Gustavo Petro, presidente de la República. En realidad, el para nada cercano a Álvaro Forero, pero que leo mucho, dice aquí una gran verdad. No solo la Comisión Séptima está a punto de hundir un esfuerzo de concertación de casi dos años, sino que replica que el Congreso no puede hacer verdaderas reformas en favor del pueblo. Quizás porque los grandes contratistas se han vuelto dueños de la política. Le halla la razón a usted el presidente, don Álvaro, pero aclara que no es cercano usted a él. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Ni él a usted. Yo he visto a Gustavo Petro una vez en un programa de televisión. Le saludé. Pero la gente cree que si usted defiende esas tesis es porque es cercano al presidente. Porque estamos en una polarización tal que quien no se dedica a decir lo mismo, a repetir lo mismo contra Petro, entonces dice que es petrista. En este tema, lo que digo en los tuits y lo que he venido diciendo, y los oyentes me han oído muchas veces, es que la manera que debe utilizar la oposición no es de bloquear, porque eso es renunciar a intervenir en las soluciones, por ejemplo, en el tema de la salud. El caso que estamos viendo es perfecto. Hunden la reforma a la salud en manos de quien queda todo, las herramientas del gobierno. El gobierno quedó con las manos libres para hacer lo que le provoca dentro de lo que la Constitución le permite en materia de salud. Yo lo que he venido propugnando es porque se lleguen acuerdos en el Congreso, para eso es. Ese es un Congreso que no hace nada importante hace años. La última reforma importante fue la de la paz de Santos. Le hundió la reforma a la salud a Santos, le hundió la reforma a la salud a Duque. Solo sabe hundir reformas. Y el país necesita reformas. Si la reforma que presentó el gobierno Petro no era buena, pues se cambia. Es que ¿quién dijo que el Congreso está para aceptarle o no? Lo que dice el gobierno. Lo que dice el gobierno. Bueno, nada, el Congreso expide la ley que le provoca. Hace los cambios a los proyectos que le presentan que le provoca. En la Comisión Séptima, por ejemplo, había nueve que no estaban de acuerdo con el proyecto, podían haber introducido cambios. Ahora dicen que no, que ya está muy adelantado y que ese era un monstruo de ocho cabezas que había que hundir. Están diciendo que hay que hundirlo desde el primer día. Porque la posición de la oposición es bloquear. Yo lo que sostengo es que tratar de frenar a un gobierno no es realista. Porque los gobiernos, cuando los bloquean, recurren a gobernar por decreto. En todas partes. Ayer lo decíamos acá. Estados Unidos, que es una democracia sensata. Cuando los republicanos tomaron como estrategia para derrotar a Obama, bloquearlo, no dejarle pasar nada, después de que logró pasar la reforma a la salud, pues se dedicó a gobernar por decreto dentro de la Constitución. Eso hace cualquier gobernante que considera que tiene un mandato. Y no es falla del gobierno, teniendo las mayorías cuando arrancó el gobierno hace un año y medio, habiendo podido pasar una reforma a la salud, una reforma laboral, una pensional, haberse quedado en estas manejo político. No, no sé. Yo no quiero caer en esa quejadera, esa criticadera del gobierno. No, pero no es criticadera, es solamente pregunta. No, yo lo único que digo es que la democracia, en la democracia se llega a acuerdos. Los congresos son para llegar a acuerdos. Porque normalmente no hay ningún proyecto que haga que todo el mundo salte de felicidad y vote. Son muy pocos los proyectos que salen. Y pisacallos. Entonces, se llega a acuerdos. En este caso, estamos hablando de la reforma a la salud. Que hay una crisis en el sistema de salud, pues claro que lo hay. Se han tratado de inventar que no, que todo estaba perfecto, que tenemos el mejor sistema del mundo, que solamente ahora hay problemas porque Petro no está girando los recursos. Eso no es cierto. Los problemas vienen desde hace rato. Esta mañana, la directora del gremio de las EPS, desde la SEMI, decía los problemas se agudizaron mucho hace cuatro años con la pandemia. Hay un problema de financiación muy grande. En Colombia se han hundido 100 EPS. El gobierno pasado liquidó 13. No porque fuera comunista, ni porque fuera enemigo de las EPS, sino porque esas EPS fracasan. Y la ley establece unos términos en los cuales el gobierno debe intervenir para proteger a los usuarios. Es cierto que en esas intervenciones, muchas veces salva plata, pero el servicio no es el mejor. Esa es la preocupación. Pero lo mismo ha pasado en todos los gobiernos. Repito, el gobierno anterior intervino y liquidó 13. Y nadie le dijo que había mejorado el servicio porque lo hacía tratando de mejorar el servicio. Está hablando el ministro de Salud a esta hora, Carbona, en el Congreso. Nosotros hemos estado advirtiendo la situación. Entonces vamos a seguir. El señor presidente de la República tiene que continuar con el pueblo y todos nosotros insistiendo en que tiene que haber una reforma, en la cual todo el mundo está de acuerdo. Ministro, ¿cuándo iniciarían? ¿Buscarían una nueva reforma, ministro? ¿Buscarán dialogar? Ministro, ¿cuándo arrancarán esos consensos? Bueno, Jorge Alfredo, el ministro de Salud salió afanado de aquí del edificio nuevo del Congreso. La verdad, fue las declaraciones que logramos coger aquí mientras él salía. Pero no confirma que da nuevo proyecto todavía. No, no lo confirma y le hemos insistido. Y más allá de las palabras que acaba de expresar aquí, aquí en Blu Radio, aquí a los medios de comunicación, como le digo, venía saliendo, corriendo. Se paró y tuvimos que salir corriendo. Si le cuento la anécdota del recinto a mil porque ya iba bajando las escaleras. Entonces nos fuimos detrás. Cuenta que más pasas se está levantando. A esta hora vemos, está saliendo el senador Honorio Hernández, están saliendo todos los senadores. Hay plenaria del Senado a las cinco de la tarde citada por el presidente Nami. Vamos a ir más adelante, volvemos con usted Carmona al Congreso. Pedro Viveros, ¿se está pasando por la faja el gobierno del Congreso en este momento? Pues Jorge, hay unos decretos que el presidente está tratando de emitir y unas medidas que dentro de su fuero lo puede hacer. Todas esas medidas, Jorge Alfredo, siempre son sometidas a una intervención jurídica y que alguien las consulte y verifique si hay tal. Mire usted que, por ejemplo, hoy se dice que el famoso impuesto al patrimonio se le va a caer al presidente en la Corte. Todos los decretos que ha pasado en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional se le caen. Entonces creo yo que nosotros en Colombia tenemos un Estado social de derecho donde las personas que se sientan afectadas con esos decretos pueden perfectamente presentar los recursos que le corresponden en una democracia. El presidente no tiene la posibilidad de pasarse por encima de la Constitución. Esta es una Constitución muy sólida, muy cerrada. Yo creo que lo que dan argumentos es para que el presidente siga haciendo lo que más le gusta, que es hacer política, tratar de activar una serie de sectores que son fieles a él. Pero también, por otro lado, hay mucha gente que va a salir a aprovechar este momento para comenzar a hacer política. Mientras tanto, la salud y los pacientes, pues, quedan a merced de unos decretos presidenciales que, le repito, Jorge Alfredo, todos pueden ser sometidos a esa vigilancia que afortunadamente tenemos en el país. Y yo, frente a lo de Álvaro con el presidente, quiero solamente hacer un comentario. Me parece muy bueno que el presidente por lo menos reconozca que una persona de Blue y Caracol no embrutece al país. Ay, 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 don Pedro Viveros, mire, don Álvaro Forero, una persona que no embrutece. No, queda claro, porque le responde, y el presidente ha sido uno de los estilos de este gobierno. Sí, contestar permanentemente a los periodistas. Y a Álvaro Forero le contesta el comentario que hace, donde Álvaro, desde las últimas horas, ha dicho, hombre, si esto se hubiera negociado en el Congreso, no estaremos en eso. Pero lo que está diciendo es que no es muy cercano en lo que le dicen. Es muy interesante porque hay un presidente que tiene que ver con las redes sociales. Y es que permanentemente a don Álvaro Forero lo atacan y lo agreden desde las bodegas de un sector de la opinión, más hacia la derecha, y le dicen petrista y todo el tiempo, y lo insultan, porque creen que es afín al gobierno o cercano al gobierno. Bueno, está dejando claro el presidente de la República que no es cercano a Álvaro, más que Álvaro, solamente lo ha visto una vez en la vida, y yo creería que, de hecho, ni siquiera lo quiere mucho, en todo caso. Dice, en realidad, el para nada cercano a Álvaro Forero, pero que leo mucho. Lo lee mucho, pero no es cercano. Es que el presidente lee de todo. O sea, es que yo no ando en eso de la criticadera, la quejadera, yo no estoy petrificado. Y yo no estoy descalificando a nadie porque está a favor o en contra de algo. Yo lo que hago es tratar de hacer un análisis, que esa es mi función de analista. Lo que pasa es que trato de no repetir el coro de todo el mundo, que recompiten todo lo mismo en contra de Petro, porque, pues, primero, duré varios años aquí antes del gobierno Petro diciendo que le iban a regalar la presidencia a Petro, con todos los errores que estaba cometiendo el gobierno Duque. O sea, que tengo derecho a autoridad moral en eso. Y segundo, creo que una vez gana un gobierno, hay que tratar de que ese periodo sea fructífero para una sociedad y la manera de llegando a acuerdos. Claro. Y la oposición debe llegar a acuerdos. Ese cuento que se instaló, que no se puede llegar a acuerdos con Petro, pues Petro ha sido parlamentario y ha llegado a acuerdos en otros temas. Que la corcho, la corcho ya salió, la ponencia alternativa que estaban presentando era muy distinta, entonces, y el gobierno la hubiera apoyado. Ah, que es que el texto de cámara ya está muy favorable al gobierno, pues se hubiera podido acordar en el Senado un texto sobre la base de que se cambiara ese texto de la cámara. Y al final, quien decide el texto entre Senado y Cámara es la Comisión de Conciliación, que nombra al presidente del Senado, que es antipetrista, hubiera nombrado antipetristas para conciliar a esos textos. Ricardo Espina. No, yo solamente quiero decir que es legítimo defender al presidente Petro, como lo hizo ayer Álvaro Forero, está bien. Yo no estoy defendiendo al presidente Petro, le repito. Pues claro, ayer su defensa, Álvaro, fue clarísima frente a lo que planteaba el presidente. A ver, si va a hacer periodismo, usted no puede caer en eso. A ver, enséñeme a hacer periodismo, Álvaro, por favor. Sí, haga periodismo sin tratar de descalificarme. Pero les pido a los dos que no sea con ofensa personal, tranquilos todos. A ver, sin tratar de descalificar mi opinión, como que yo estoy ayudando al presidente Petro. Estoy diciendo lo que yo opino, que considero, y eso no es para ayudar a nadie. Y a usted no le queda bien tratar de descalificarme de esa manera, porque yo no digo que usted dice las cosas por el uribista o por la procuradora, porque eso sería un irrespeto y una falta de lealtad periodística. Álvaro, Álvaro, es válido decir que una persona defiende en algún debate al presidente Petro. Yo no estoy defendiendo al presidente Petro. Uno tiene que decirlo y uno tiene que aceptarlo de frente, sin vergüenza. Frente, listo. A ver, Ricardo, deja acusarme de algo que yo estoy diciendo que no es así. Yo estoy dando mi opinión sobre estos temas. Sobre las reformas vengo diciéndole hace tiempos. Por ejemplo, sobre esta reforma dije desde hace meses en estos micrófonos que no estaba de acuerdo con el proyecto del gobierno. Sin embargo, creía que lo bueno para el país es llegar a acuerdos. Ayer dije que me parecía una irresponsabilidad de la oposición dejar semejante tema tan delicado a esta crisis de salud solamente en manos del presidente y del gobierno en vez de intervenir para llegar a acuerdos. Y usted no puede reducir a eso a que yo estoy defendiendo al presidente Petro. Es que eso es calificar. Lo retrata muy mal a usted. Lo retrata muy mal a usted a hacer esa acusación. Pero es que queda claro que esa acusación es personal. Yo entonces, yo lo entendí mal porque lo que entendí ayer de su argumento Álvaro es que la culpa del hundimiento de la reforma y de que el presidente Petro en un hecho que es inédito en la historia de Colombia hubiera emprendido una reforma tan profunda como la reforma a la salud vía decreto y vía intervención de EPS era culpa exclusiva de los parlamentarios. ¿Por qué decidieron no concertar con el presidente de la República? A diferencia suya yo no ando en el negocio de solamente culpar a Petro o disculpar a Petro. Eso no es mi asunto. Yo estaba haciendo un análisis. Entonces entendí mal. Estaba entendido muy mal. Venga, le repito por tercera vez. Estaba diciendo que es muy responsable que el sistema político simplemente se dedique a hundir esta reforma y la del gobierno anterior y la del gobierno anterior a ese cuando hay una crisis de este tamaño porque eso es dejarle todo en manos al presidente que la oposición debe pactar unos acuerdos para darle un tratamiento de consenso y más sereno al gobierno que si tienen temor de que el presidente aplique su reforma por decreto pues entonces en qué cabeza cabe hundir la reforma en el Congreso lo que había era que acordar eso para que el gobierno no decrete su reforma. Para usted lo que parece un triunfo de la oposición es una gran derrota. Claro, le entregaron la salud al presidente para quedarse diciendo que lo derrotaron y en qué problema está la situación de la salud en Colombia en este momento. Muy delicada. Si se quiere decir que todos los problemas de salud es por Petro pues nadie se los va a creer porque esos problemas vienen de la salud. ¿Usted piensa lo mismo, Ricardo? Jorge, yo discrepo frente a Álvaro en un tema y es que en un gobierno distinto lo que correspondería a partir de esto es sentarse mañana mismo el gobierno con la oposición, con los pacientes, con los médicos con los distribuidores de medicamentos, con todos los sectores a construir una reforma que los incluya a todos para presentarla el 20 de junio y tramitarla lo más rápido posible con mensaje de urgencia. El presidente lo que está haciendo es algo muy diferente. El presidente está además, usted que juega póker, Jorge jugándose una mano de póker sangriento. El presidente se jugó el todo por el todo porque el presidente está echándose encima la responsabilidad de la salud de 17 millones de personas. Si eso le sale bien, es una jugada maestra. Si no le sale bien, la crisis es mucho más profunda. Ojalá le salga bien. Está interviniendo, como lo han intervenido todos los gobiernos porque la situación está muy crítica. Entonces, por eso era a ver si hubiera sido mejor que en el Congreso se llegara a acuerdos y no dejara solo en manos del presidente este tema. Álvaro, pero es que la diferencia entre este gobierno y los otros es que los otros intervenían las EPS pero no hacían vía decreto o vía intervenciones, reformas a la salud. Lo que está planteando el presidente de la República en su trino es un sistema completamente nuevo que no sabemos cómo lo va a implementar ni de qué manera lo va a hacer. Sí, claro. Sí, lo que anuncia. O sea, es algo muy profundo. Es un cambio de fondo. Claro que va a ser cambios al sistema de salud. Como no se lo hicieron. ¿Cómo no se lo hicieron? ¿Cómo no se lo hicieron? Mire, yo dije así una vez. Esa es la gran diferencia. Si hubiera podido acordar en el Congreso. Uno, mantener las EPS que inicialmente decían que Petro quería acabar las EPS. Mantener las EPS. Quitarles el manejo financiero que es en realidad el fondo del problema. Las EPS no se quieren dejar quitar eso porque las utilidades no las produce la EPS sino todo el manejo financiero a través de la integración vertical y tal. Y lo otro era incluir lo que dice Petro de un sistema preventivo y de inversión en la salud en las zonas alejadas que tienen muy mala salud. Eso se hubiera podido acordar. ¿Saben qué tenemos diferencias? En que usted dice que quien no quiso acordar fue la oposición en los partidos independientes. La lectura que yo tengo de lo que he visto en el Congreso es que el gobierno no cedió ni un milímetro. Eso es mentira. El proyecto que hay hoy es totalmente distinto al proyecto original. Pero hubieran podido ceder dos partes. Ha cambiado muchísimo. El gobierno estaba dispuesto. Ayer el ministro estaba dispuesto diciendo que se van a equivocar. No, pero no podemos decirle a la gente cosas que no son ciertas. No, las ciertas es que el Congreso es el que decide. No hubo ninguna intención del gobierno del presidente Petro en ceder o en negociar la propuesta inicial. Incluso varios congresistas llegaron a decir que extrañaban a Carolina Corcho frente a Guillermo Alfonso Jaramillo. Guillermo Alfonso Jaramillo terminó siendo una piedra en el zapato más grande para la reforma Sí, yo no estoy diciendo que ha hecho una buena labor. Mire, el proyecto inicial está cambiadísimo. No se parece en nada el actual. Quien tiene que introducir los cambios es el Congreso. El gobierno no puede decir que no. El gobierno no tiene mayorías en el Senado para ni siquiera oponerse. Lo que se trataba era de que el Congreso trabajara e introdujera los cambios que le pareciera. ¿Sabes qué pasó? El Senado tiene mayorías. Ese cuento que el ministro no los dejó. El ministro no tiene cómo imponer mayorías en el Senado. Álvaro, ¿sabe qué pasó? Estaban trabajando en un proyecto conjunto y de manera sorpresiva el señor Wilson Arias y la señora Marta Peralta radicaron un proyecto como el que ellos querían sin esperar a escuchar ni a la voz ni a los conservadores. Eso pasó. Cuando llegó al punto crítico de esta semana estaban dados todos los elementos para llegar a acuerdo. El gobierno y el pacto histórico quemaron todas las naves frente a una posible... Quien hundió la reforma fue la oposición. Hombre, ¿cuáles quemaron las naves? Si el gobierno quería seguir la discusión y la oposición acaba de unir la reforma. Eso es lo que dice usted. Es contra elidente. Para el que hundió la reforma fue en la oposición. Y para Ricardo el gobierno. La hundió la oposición. Que al gobierno le faltó más capacidad de negociación es posible. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy defendiendo a ningún gobierno. Lo que sí sé es que las grandes reformas son muy difíciles de negociar en cualquier congreso y eso es lo que hay que hacer. Pedro. Jorge, mire, yo defendí el sí del plebiscito del presidente Santos. Ese sí perdió. Sí. ¿Se acuerdan lo que pasó en ese momento tremendo? Ojo, el mandato del pueblo había dicho que no estaba de acuerdo con esos acuerdos. Y al día siguiente el presidente Juan Manuel Santos hizo una convocatoria. Esta reforma que se cayó es una reforma en el parlamento. De la que le estoy hablando es del mandato popular que le dijo al presidente que no a los acuerdos. Y sin embargo el presidente de la república convocó a todo el mundo a unas reuniones para concretarlo en los acuerdos del Colón y firmaron los acuerdos con mejoras a ese articulado que tenía el proceso de paz. Entonces con esto lo que le quiero decir es que si hay alguien que tenga ánimo de conciliación Jorge Alfredo y lo pudo hacer con el plebiscito el presidente de la república también puede recoger mucho de lo que hay en esa reforma y tratar de pegar esa vajilla que se rompió hoy. Eso lo puede hacer el presidente y le puse el ejemplo del que yo defendí y yo voté que fue el plebiscito el sí perdimos y el presidente Juan Manuel Santos se fue convocó a sus peores rivales creo que no se veían con Uribe desde cuando tomó posición el presidente Santos y se tuvieron las manos se vieron allá con Iván Duque y todos y tuvieron que sentarse a oír venga y termino con esto. El sistema de salud es tan serios problemas necesita soluciones necesita una intervención hubiera sido mejor una intervención que la intervención no se le dejara solo al gobierno sino que fuera de común acuerdo con otros partidos que eso implicaba aceptar algunas cosas del gobierno sí como implicaba aceptar muchas cosas de los otros partidos. Don Felipe Zureta y último Jorge una cosa pequeña yo solo ayer cuando estábamos hablando del auto que iba a sacar la superintendencia de salud a mí me llamaba la atención y quería leer los argumentos y hoy puedo decirle lo siguiente Jorge Alfredo el presidente con la decisión que tomó ayer de intervenir la EPS Sanitas y hoy no EPS está haciendo usted se acuerda eso del aceite tres en uno resulta que el presidente o el superintendente con un decreto se está saltando tres pasos que tienen que hacerse para hacer una intervención lo primero que tiene que hacer la superintendencia es un plan de mejoramiento de esa entidad que quiere mejorar o la que tiene inconvenientes financieros o administrativos si eso no funciona Jorge Alfredo tiene que hacer una cosa que se llama una vigilancia especial y si esa vigilancia especial no funciona ahí sí puede decretar la intervención entonces estos señores de Sanitas que ya lo anunciaron van a demandar seguramente por sus abogados ese tres en uno que hizo el superintendente porque tenía que ir paso a paso Jorge Alfredo don Felipe Zuleta vea que el programa de hoy empezó con lo que yo le dije que se venía un apagón en la salud y en otros temas y un apagón institucional este es el principio del final porque entre otras cosas ustedes no tuvieron tiempo yo mientras ustedes hablaban alcancé a oír una parte de la intervención de Guillermo Alfonso Baramillo en el que ya dijo no, no, no ya no más congreso ni más vainas no, nos vamos a una reforma a una constituyente vamos a ser constituyente con el pueblo ni congreso ni nada con el pueblo quedan notificados señores arrancó la dictadura cinco de la tarde ocho minutos son las diferentes posiciones que oímos es una noticia grande en Colombia se ha hundido no